Hola, buen día Martín. Fernando, ¿cómo está la situación actual? Recuerdo que precisamente un año atrás, si no me equivoco, se hablaba de la modificación de la ley de alquileres y de otros proyectos más, porque estaba bastante complejo la situación. Y bueno, no cambia mucho. La verdad es que nosotros nos manejamos de la misma forma, de que el país está, hoy tenemos un país que realmente el dólar nos asusta todos los días, cuando los sueldos no nos alcanza, y bueno, esto también se refleja en el sector inmobiliario. Lo que veníamos hablando de la ley, que es un fracaso, el año pasado a esta altura teníamos una esperanza de que se haga una modificación de la ley, porque el hoy ministro de Economía nos decía que lo iba a modificar, y bueno, ya pasó un año y esta ley no se modifica, ya directamente se la cajoneó, el año pasado por problemas económicos, este año me imagino por una cuestión política en cuanto a las elecciones, pero bueno, nosotros seguimos con la misma ley y seguimos con los mismos problemas. Ahora, hoy el contrato que se firmó el año pasado en febrero va a sufrir una actualización de casi un 86%. Y bueno, nos dice cómo está el país. ¿Por qué? Porque este es un índice que está compuesto por la inflación y por los sueldos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un promedio entre los dos. Quiere decir que la inflación aumentó un 90% y los sueldos aumentaron un 80%. Y eso es un reflejo de qué nos alcanza para el sueldo. Nuestros sueldos aumentaron un 80% y todo, absolutamente todo, aumentó un 90%. Los alquileres aumentaron un 86%. Y uno entiende, a ver, los alquileres se fueron por las nubes y ya antes de la inflación del año pasado ya estaban un tanto elevados y la gente buscaba alquilar porque veía el sueño de la casa propia bastante lejano por el valor también de las viviendas. Es decir, ambos mercados, compra, venta y alquileres, están complejos. El de alquileres está con mucha demanda. No está para nada completo. Realmente uno saca en alquiler una propiedad y se alquila en el corto plazo. ¿Por qué? Porque sí hay un problema de déficit habitacional. Creo que el problema no es lo que sale de la casa, sino que la gente no tiene posibilidad de comprar. Hoy acceder a una casa, no hay crédito hipotecario, el gobierno no entrega, las empresas conductoras cada vez dan menos plazo de financiación o hacen menos inmuebles en oferta, entonces también eso hace que de alguna forma aumenten los precios. Hoy estamos en un mercado bastante complejo. La única alternativa de que la gente pueda acceder a su vivienda o a una vivienda es alquilarlo. No está la posibilidad de la vivienda propia. Hoy no existe la posibilidad de la vivienda propia y ese es el gran problema. Además, obtener un crédito hoy es imposible. Sí, pero el problema no es el crédito. Los bancos, esto es un negocio para el banco. El banco no te va a prestar si no es por arriba de la inflación, porque si no no va a perder plata. Hoy la inflación es un 90%, ¿a cuánto tiene que prestar un banco? Entonces directamente uno va al banco y el banco no te presta. Uno va a cualquiera y consulta en el banco si le van a ofertar un crédito y no hay crédito hipotecario. Entonces, en ese sentido, es imposible acceder a una vivienda. Mientras la inflación sea de este tamaño, no puede haber nada que pueda mantener un esquema de crédito hipotecario o de acceso a la vivienda propia. Claro. Fernando, en su momento, cuando se empezó a aplicar la ley todavía vigente, hubo una retracción de la oferta generada justamente por este cambio, por cierta incertidumbre. ¿Eso se normalizó? ¿Hay una buena oferta de alquiler? Se normalizó la cantidad de propiedades que se sacaban y que se las ponían en venta. ¿Y por qué? Porque el propietario entendía que la ley era mala para el esquema de alquiler. Pero bueno, la sacó de alquiler y la puso en venta. Como no se vende, capaz que algunas volvieron o otras siguen en venta, pero no se siguieron sacando propiedades de alquiler para pasarla en venta. Entonces, eso se normalizó. Sí, es verdad que la cantidad de gente que necesita y necesita un techo está yendo a la parte de alquileres. Si tendríamos otras alternativas, no habría tanta demanda en alquileres y esas alternativas se volcarían a la gente a comprar, a sacar un crédito para construcción, para construir al fondo de la casa de la madre, para cualquier tipo de alternativa podría bajar la cantidad de gente que está demandando los alquileres. Hoy la verdad es que el país no permite que haya algún tipo de herramienta que es normal en cualquier país del mundo. Hoy no hay ninguna herramienta para que la gente pueda acceder. Y la única forma es, los pocos pesos que nos sobran es volcar a comprar o más mercadería o más bienes para que no se devalúe nuestra plata, o comprar dólares. Y la verdad es que ninguna de las dos alternativas son buenas para el sector inmobiliario. Claro. Fernando, hay dos proyectos que se vienen debatiendo desde abril del año pasado, que están, bueno, trabados porque no hay acuerdo entre las partes, pero uno es el del oficialismo, que es básicamente parecido al que está, tres años de contratación con el mismo índice, y el otro es más parecido al que estaba antes, dos años de contratación, y los valores según un acuerdo de las partes, tomando algunos índices como referencia. ¿Ustedes estarían más cercanos al que estaba antes de la ley vigente? Es decir, lo considera más favorable. Las dos alternativas están bien cajoneadas. Debe haber como 500 archivos vivos, porque nunca más se la trató, nunca más se la charló, desde una idea del año pasado. Entonces, nosotros entendemos que la mejor ley es volver a la ley que estábamos antes. Es una ley que medianamente las partes se acordaban, nosotros acordamos los alquileres, veíamos distintas alternativas, o buscar un índice que, la verdad que el índice no está mal, lo que está mal es la inflación. Y este, si nosotros tendríamos un país normal, o por lo menos hablaríamos de una inflación de un 10, 15%, y bueno, no nos molestaría mucho este índice. Ahora, el problema es de que este cíclico vivimos en Argentina, donde a los gobernantes no les interesa la inflación. Cuando llegó a una inflación, el 90% quiere decir que no les interesa, que le seguí emitiendo dinero y prestando plata, pidiendo plata. No les interesa, me interesa tener un pueblo que económicamente nos estemos devaluando, que no tengamos capacidad y que salgamos, crucemos el charco, salgamos del país, y somos los más pobres del condado. Y la verdad es que lamentable. Pero bueno, el problema yo creo que es la inflación en todos los sectores. Nosotros entendemos que bajo los contextos de la Argentina, es volver a la ley anterior, y en base a sus parámetros, uno puede estar más tranquilo. Fernando, muchísimas gracias por su tiempo. No, no es porque, gracias a usted. Que tenga un buen día. Hablamos con Fernando Guzmán, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios.